Sin aquel 23 de febrero de 1961 no hubiera sido posible escribir años después tantas páginas de gloria, fuerza de músculo y coraje. Desde entonces toda Cuba se vistió de chori camiseta porque un hombre sabio proclamó que el deporte es un derecho del pueblo. El deporte llega a todos los rincones, a los 169 municipios. Las principales actividades que se desarrollan en el país a nivel de comunidad siempre tienen el ingrediente de la participación del deporte y realmente el movimiento deportivo goza de mucho prestigio entre nuestra población. Hay nuevos retos. Se abrieron las puertas de los que hasta ese momento habían sido gimnasios privados, se edificaron otros y a ellos acudieron todos sin distinción de raza ni sexo. Nos vamos a sentir orgullosos por este gran movimiento que ha dado al traste la cantidad de atletas olímpicos, mundiales y desde el punto de vista espiritual es un pueblo de verdad lleno de grandes felicidades. Hombres sin experiencia se hicieron expertos en enseñar a cultivar el cuerpo que es también cultivar el espíritu y allí comenzó la historia que hoy nadie puede ignorar. Se han logrado grandes resultados deportivos y bueno, se ha trabajado para mantener en la élite mundial el deporte cubano, que tú sabes que tantas glorias no ha dado a nivel mundial, con grandes campeones olímpicos, mundiales, centroamericanos. Cuba se abrió al mundo e impuso la estirpe de su pueblo, de sus hombres y mujeres que se hicieron a la altura del podio centroamericano, panamericano y olímpico. Por eso este aniversario 48 del Inter, vivencias colectivas e individuales se transmiten de generación en generación. La experiencia y el honor se comparten. En Camagüey, Luisa Fernanda, Noticiero Nacional Deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!